¿Qué se siente al vivir con tres chicos atractivos? ¿Eres tan afortunada? ¡Qué envidia! Vivir con esos dioses, ¡qué privilegio! ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de teléfono? Esos son solo algunos de los comentarios con los que he tenido que lidiar desde que los hermanos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño húmedo de las chicas y chicos por igual de este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo, con los que crecí, aunque no seamos familia, son los responsables de muchos suspiros femeninos en las calles. ¿Cómo llegué a vivir con ellos? Bueno, mi madre ha trabajado como empleada de servicio para los Hidalgo desde que yo era una niña. El señor Juan Hidalgo nos abrió las puertas de su casa y nos dejó vivir aquí, por lo que le estaré eternamente agradecida. Él se ha portado siempre muy bien con nosotras. Cuando mi madre enfermó hace un año y no pudo seguir trabajando, él dejó que yo ocupara su lugar de trabajo en la casa. Muchas personas me envidian, creen que mi vida es perfecta solo porque vivo con chicos atractivos, pero están muy alejados de la realidad. La vida no se trata solo de relaciones, sexo, chicos, etc. Es mucho más que eso para mí. Las relaciones solo traen complicaciones, problemas, discusiones. Y sí, tal vez traigan felicidad temporal, pero ¿vale la pena arriesgarse por destellos de felicidad? No lo creo. Prefiero la estabilidad y la tranquilidad mil veces a lo que pueda ofrecer una relación. Por eso me mantengo alejada de eso. Ya tengo suficiente con lo que tengo que lidiar ahora. Y no solamente me refiero al amor. Me resulta muy difícil establecer amistades porque no tengo tiempo para eso. Trabajo en la casa Hidalgo durante el día. Cuido y alimento a mi madre cuando tengo descansos. Y voy a la universidad a clases nocturnas. Mi día comienza a las cuatro de la mañana y termina casi a medianoche. Apenas tengo tiempo para dormir. Con veinte años debería tener muchas amistades. Pero tengo una sola amiga. Y eso es porque vamos a las mismas clases en la universidad. Claro que considero a los chicos mis amigos. Sobre todo a Ares y Apolo. Artemis es otra historia. En realidad, Artemis y yo solíamos tener una relación muy estrecha mientras crecíamos. Pero todo cambió hace cinco años. Aquella noche del 4 de julio en que lo rechacé después de que me besara. A partir de entonces, la relación entre nosotros dejó de ser cómoda y relajada y pasó a ser distante. Él solo me hablaba cuando era necesario. Ares y Apolo lo notaron. Pero nunca hicieron preguntas al respecto. Y lo aprecié porque hubiera sido muy incómodo tener que explicarles lo ocurrido. Tampoco a él le resultó difícil evitarme. Ya que al final de ese verano empezó la universidad. Dejó la casa. Y se fue a vivir al campus universitario durante los cinco años de carrera. Sin embargo, se graduó hace un mes y va a volver a casa. Hoy. La vida puede ser muy irónica cuando se lo propone. Tenía que volver hoy. Sí, precisamente cuando se cumplen cinco años de aquella noche. Su familia ha organizado una fiesta sorpresa para él. No puedo negar que estoy nerviosa. La última vez que lo vi fue hace seis meses. Y solo fue un segundo cuando vino a buscar unas cosas a la casa. Ni siquiera me saludó. Honestamente, espero que esta vez podamos tener una relación más civilizada. Ya han pasado cinco años desde aquella noche. No creo que aún la recuerde. No digo que volvamos a ser tan cercanos como antes. Pero espero que por lo menos podamos hablar distendidamente sin que resulte incómodo. Gracias. Gracias. Gracias.